Desde San Rafael, el Moján, capital del municipio Amara, Estado Zulia, transmite La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. La Voz de la Misericordia La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, presenta tu programa rabial Esperanza Sin Fronteras, con el Padre Valentín Rodríguez. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí presentes ante el Señor con su gratitud. Él nos da también todo nuestro buen pensar, nuestro buen amar, nuestro buen desear, nuestro buen actuar. Siempre busca que esto suceda en nosotros diariamente. Y si así nos guiamos, entonces toda nuestra vida va a ser de ese modo. Y ahí se hace una costumbre, y esa costumbre se hace la virtud. Una cosa muy buena, porque las cosas buenas, que se hacen repetidamente, se hacen hábitos. Y el buen hábito se desarrolla en nosotros una virtud. Hoy, queridos hermanos y hermanas, en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, les damos gracias al Señor, porque ha querido que siempre nos encontremos continuamente. Y también le pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Porque como buen cristiano, todos nosotros, buenas cristianas, todos nosotros tenemos el derecho y la obligación de pedir perdón a quien ofendamos. Y por eso, Señor, te pedimos perdón por las ofensas graves o leves que hemos hecho. Y a ti, claro que no te agrada. Y ayúdanos a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Así pues, el Señor nos regala algo muy importante, ¿no? Porque el Señor nos ha regalado por siglos y siglos su palabra. Él se ha manifestado de ese modo y así nosotros debemos tomarlo, pues. Y fíjate que Él pudiera, Él pudiera, y es que lo puede, ¿no? Hacer, ¿no? Hablar desde el cielo, como le habló a muchos profetas, y pudiera no utilizar a nadie, pero sin embargo, Él pide que entre, ¿sí? Entre la participación humana en los designios de Él, ¿no? Le dice a los profetas, ve y di a mi pueblo, ve y di a Israel, ve y di a la casa de tal Rey, ve y di a mi, a Erte. Entonces, fíjate como Él toma de alguien, le pide que vaya y también le dice lo que le va a decir. También le dice lo que tiene que proclamar en nombre del mismo Señor, ve y de nuestro Señor Yahvé. Así pues, entonces, fíjate que pide siempre la participación humana, pero de alguien que le escoge. No que escoge el ser humano, sino que le escoge. Porque fíjate, cuando fue a un día al que iba a ser el nuevo Rey, eran varios hermanos, y había uno pequeño, y todo era de buena presentación, como dicen ahora, ¿no? De buena presentación, personas que pudieran liderar muchas cosas importantes, pero no eran ellos, sino que era un pequeño que estaba arriando, estaba arriando las ovejas, ¿ves? Es decir, no es lo que la humanidad piensa, no es lo que nuestros ojos ven, sino lo que Dios piensa. Por eso dice en otra parte de la Escritura, este, ustedes piensan como los hombres. Pero mi pensamiento no es igual que los hombres, que es de los hombres. Así pues, el Señor entonces nos habla de algo que estamos tomando de... A ver, solo la... la hoja... Aquí está. Estamos tomando del Evangelio de Juan, en su capítulo 6, versículo 41. Y nos dice así, ¿ves? Los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. O sea, murmuraban porque, dice, ellos decían, bueno, ¿cómo que este nos va a dar a nosotros que comamos de su carne, de su... lluevamos de su sangre, ¿no? Y sigue, sigue la palabra, y dice, y decían la gente, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Son preguntas que se puede hacer cualquier mortal. Pero también son preguntas de personas que todavía no conocen a Jesús. No creen en Jesús. ¿Ve? Y entonces, es una manera de decir, con estas palabras, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? Con estas palabras diciendo, este que viene a darnos, sí, que comamos de él. Y no es, ¿cómo le vamos a creer si es igual que a nosotros? Vivió con nosotros. Por eso aquella palabra de Jesús, cuando se acercaba a Jerusalén, y decía muy claramente, ¿no? Que en él no creían. Y aquí también. Qué poca es la fe. Porque a veces nos miramos nomás la físico, el físico de la persona, y no miramos lo que viene adentro, la vida de la persona. Y así ocurre a veces. Que porque no es de mi idiosincrasia, o no es de mi agradar. Entonces, no, su hermano, no tiene importancia. ¿Ve? Queridos hermanos y hermanas, vamos entonces a escuchar un tema musical. Gracias. 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 El Señor entonces nos presenta, o se presenta, lo que yo soy, dice Él, yo soy el pan vivo, el pan vivo, es decir, el pan que da vida, pan vivo. Él habla de ese modo, porque Él sabe que en el corazón y en la mente de los judíos, en ese tiempo, está arraigada esta palabra, Moisés nos dio el pan del cielo. Pero Jesús le va diciendo poco a poco que no fue Moisés, sino que fue el Padre, Dios Padre, quien le dio el pan. Y inmediatamente Él se presenta, yo soy el pan que ha bajado del cielo. O sea, me está asegurando algo, o está también manifestando algo, diciéndonos, no se equivoquen, no se vayan más allá. Aunque la historia, la historia no está equivocándose, porque con Moisés vino el pan del cielo, como le decía, el pan de los ángeles. Pero sin embargo, era un pan que tú comías y al tiempo, como todo nos ocurre, moríamos, moríamos, sí, todos morían. Por eso le dice, nuestros padres comieron y murieron. Estuvieron en el tiempo de su muerte, ¿no? Pero el pan que yo les voy a dar es el pan que da la vida, ¿ve? Y es el pan que da la vida al mundo. Pero fíjate cómo Él se presenta, yo soy. Estas dos palabritas, yo soy. ¿No te acuerdas de aquellas palabras cuando el Señor se presentó allá en el monte a Moisés? Y Moisés le dijo que, si me preguntan quién me envía, qué nombre debo decir. Y el Señor le dice a Moisés, el Señor Yahvé le dice a Moisés, dile que yo soy, yo soy el que soy. Fíjate, esta misma frase la utiliza ahora Jesús, sale de su boca y dice, yo soy. Pero no dice, yo soy el que soy, sino que dice, yo soy el pan, ¿ve? El pan que da la vida. Si observamos, fíjate que al principio del versículo 41, estamos con el Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Pero pasamos más adelante y dice, yo soy, ¿ve? Dice, yo les aseguro, ¿ve? Que el que cree en mí tiene vida eterna. Es decir, que cree en que Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y nos repite de nuevo, pues, de con otra manera. Yo soy el pan de la vida. Es decir, el que coma de este pan vivirá para siempre. Claro, no es como pensaban los judíos, ¿no? Porque no era fácil entender en ese tiempo estas palabras. Al pie de la letra, claro. Al pie de la letra, al caletramente, ¿no? Y esto ocurre a veces en algunas personas o en algunos grupos que tienen esto nomás. De que si no está así escrito en la Biblia, así eso no existe o no tiene validez. No están equivocados. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo va asegurando. Yo soy el pan vivo que da la vida. Pero antes dijo, el que ha bajado del cielo. Es decir, ha bajado del cielo y es el que da la vida. Si unes esas palabras, ¿ves? Vas entendiendo esas cosas. Y por eso dice, sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo. Para quienes coman no mueran. Para quienes coman no mueran. Pero dime, ¿cuántos creyentes, cuántos cristianos y cristianas no han muerto desde que Jesús dijo esas palabras? Hay millones en el transcurso de dos mil años millones de personas. Pero creyendo que Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y por lo tanto, el que coma de ese pan, es decir, el que coma, se alimente de Jesús, va a subir al cielo. Porque si él bajó del cielo, no es para dejarnos aquí, sino para llevarnos al cielo. Si ha bajado del cielo, pero para ayudarnos a subir al cielo. Porque él lo puede, él lo puede. No hay nadie quien pueda hacer eso. Solamente Jesús. Pero fíjate, él se presenta. Yo soy. En el tiempo de Moisés, aquel yo soy significaba. Yo soy aquel que por mí se han hecho todas las cosas. Es decir, se ha creado todo. El Padre ha creado todo. Todo lo que ha creado el Padre lo ha hecho por mí. Porque el Padre me ama, dice en otra parte de la Escritura. ¿Ve? Así pues, entonces, si por la gracia del amor del Padre, el Hijo está con nosotros. Entonces, creyendo en Él, colocando nuestra confianza en Él, viviremos para siempre. Porque Él lo dice. Yo soy el pan que da la vida. ¿Ve? Dice aquí. Les aseguro, el que cree en mí, creer, fíjate, creer, tiene vida eterna. Por lo tanto, el que coma de este pan, vivirá para siempre. Vivirá eternamente. Claro está. Morimos. La naturaleza no es eterna. Simplemente damos huellas. Y por eso, tenemos la, tenemos la obligación de dejar huellas. En huellas en este mundo, huellas buenas. Cometemos errores y a veces graves. Bien graves. Pero eso no quiere decir que vamos a estar metidos en el mismo lodo. No. El lodo se aparta y viviremos limpios, como el Señor quiere. Por eso dice la parte también, dice aquí, mira, no te creas, lo digo yo, ¿no? No te creas que por comer un banquete, o vestir elegantemente, o bueno, hacer grandes cosas, puedas ganarte la vida eterna. No te creas. Porque eso no nos lleva, no nos lleva a esos caminos. ¿Quién nos lleva a esos caminos? Aquel que dice, yo soy. Él, dice el mismo Señor Jesús, mira, yo les aseguro, yo les aseguro, fíjate, está asegurando algo, ¿ves? Les aseguro que el que cree en mí, yo soy, el que cree en mí, tiene vida eterna. Creer en Jesús, vida eterna. Pero creer en Jesús no significa tener el concepto de creer y de amar a Jesús en la cabeza, en nuestro entendimiento. No, 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 eso no basta. Creer en Jesús, y además eso no significa solamente hablar de Él, predicar de Él, enseñar de Él. No, no, eso no basta. Eso no basta. ¿Y por qué no basta? Porque tenemos que actuar, o sea, ese creer, esa enseñanza que hemos recibido, todos esos empujones que necesitamos para enseñar en nombre de Jesús, todo eso tiene que llevarnos a algo, ¿sí? Fíjate, el trabajador o la trabajadora, que para modo de hacer sus oficios, están empleados, para modo de hacer bien sus oficios, tienen que alimentarse para que el cuerpo tenga esa vitalidad, ¿ves? Tienen que alimentarse obligatoriamente, sino el cuerpo se va disminuyendo, las fuerzas se van desapareciendo, fíjate, como la cosa de nuestro cuerpo, ¿no? Pero cuando se habla del mismo Señor, que Él es el alimento de vida, es decir, tú crees en Él, lees la palabra o le escuchas la palabra, y dice el Señor, la pones en práctica, porque así lo dicen, no basta con escuchar la palabra, o leer la palabra, no basta, tienes que practicar la palabra, ¿ves? Por eso, cuando aquella mujer le decía a Jesús, cuando ella miraba cómo hablaba y enseñaba a Jesús, y se levantó y dijo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, y Jesús le dijo, mira, más dichoso todavía, ¿ves? Los que escuchan la palabra y la cumplen. Aquella mujer elogiaba a la Virgen María sin haberla conocido, y ahora Jesús también la elogia, ¿por qué? Porque María escuchó la palabra y creyó. Fíjate, Jesús le hizo ver a la mujer, esa mujer que tú dices que es dichosa, es verdaderamente dichosa, porque creyó, porque amó, y también porque practica la palabra. Así pues, el Señor nos dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Fíjate qué importancia tiene este pan, ¿ves? Y este pan nos lo dio Él en el momento de la Eucaristía, en la última cena, que le dice, parte el pan, le da un trozo a cada quien, cada de los discípulos, que eran doce, y le dice, tomen y coman. Esto, esto es mi cuerpo. ¿Te acuerdas de aquellas palabras que decían los judíos? ¿Quién es este? No entendemos estas palabras, que dice que tenemos que comer de su carne. Y Jesús dice ahora, este, toman y coman, esta es mi carne, es mi cuerpo. Coman. ¿Ves? Y ellos los discípulos comieron, ahí comenzó la Eucaristía, ahí la primera Eucaristía, con los discípulos. ¿Ves? Luego toma el cal y dice la Escritura, o la copa con vino, y le da a todos los discípulos, y dice, tomen y beban, que es mi sangre, sangre de vida eterna, ¿ves? Y que es derramada para el perdón de los pecados. Fíjate, dos cosas nos da el alimento, dos cosas vitales para el cuerpo, la carne y la sangre. Y Jesús quiere darnos eso a nosotros. Queridos hermanos y hermanas, entendemos entonces, por qué el Señor está haciendo énfasis en esto. Porque el que come de su carne, y bebe de su sangre, está comiendo del pan vivo, que ha bajado del cielo. ¿Ve? Y coloca como ejemplo, a esa mujer, que le dijeron, dichosa, a esa mujer, que, sí, es dichosa esa mujer, que te llevó en el vientre, y te alimentó con sus pechos. ¿Ve? Dichosa. Y Jesús le dice, bueno, más dichosa todavía, son las personas que creen en mi palabra, y la cumplen. La Virgen María, creyó y cumplió hasta el final. ¿Ve? Así pues, queridos hermanos y hermanas, qué hermosas son las palabras, y qué claras son, para que uno pueda dilucir, lo que Él quiere, para nosotros. alimentarnos de lo que nos dan en este mundo, alimentos de este mundo, es necesario para mantener el cuerpo firme, la mente clara, ¿Ve? pero, es necesario para la salvación, comer, y beber desde el Señor. Él mismo lo dice, yo soy el pan, que abajo del cielo, el pan, que da la vida. Propongámonos, hagamos el esfuerzo, de ir a alimentarnos, en la Eucaristía, de ir a alimentarnos, de este alimento, que el Señor, nos regala. No está pidiendo, riqueza ni nada, sino que lo que está pidiendo, nomás, que creas, creas y vivas de Él. En nombre del Señor, te damos gracias, le damos gracias a Él, por todos los beneficios, que nos ha podido dar, por medio de esta, su palabra, tomamos fue, del Evangelio de San Juan, su capítulo 6, 41 y siguiente, tomemos de esto, meditémoslo, sí, veamos con tranquilidad, meditémoslo, porque el Señor, con estas palabras, nos quiere decir, si te alimentas de mí, yo te voy a dar, la vida eterna. Y en nombre de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendigo, Amén. Tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, presentó, el programa radial, Esperanza sin Fronteras, con el Padre Valentín Rodríguez. Querido radio oyente, te invitamos a seguirnos, en nuestras distintas, redes sociales, suscríbete a nuestro canal, de YouTube, La Voz de la Misericordia, El Mohan, Síguenos en Instagram, arroba la voz, guión bajo, de la misericordia, nuestro canal de Telegram, Amigos de la Voz de la Misericordia, también estamos disponibles, en Facebook, y en la plataforma digital, Seno Radio. Si deseas dejar comentarios, sugerencias, o peticiones, puedes hacerlo, a través del, 0412, 102, 7530. Somos La Voz de la Misericordia, en compañía, con el amor de Dios. Sigue, en compañía, con el amor de Dios.